Y seguimos en nuestro espacio Pulso Deportivo, después de haber conversado con Seyed Horta. Bueno, tenemos acá a Julio César Lacruz, uno de los boxeadores más seguidos, no solo por la afición cubana, sino en América y también en el mundo. ¿Cómo estás Julio? Julio, se te ve hoy un poco cansado. Has hecho hoy una buena preparación. Hace parte de la preparación olímpica. Estamos preparando para unos Juegos Olímpicos, los más grandes. Y eso lleva a grandes sacrificios, grandes esfuerzos. ¿Y cómo es la relación sueño-descanso, el trabajo? ¿Cómo se manejan esos temas, Julio? Ahora mismo hay que estar al 100 en la relación trabajo-descanso, ya que las cargas de entrenamiento están fuertes. Ahora se trabaja corto, pero con mucho más intensidad, mucha más posibilidad. Y es lo que conlleva a que el cuerpo humano se canse un poquitico más. Julio, ¿siguen corriendo ustedes haciendo físico para mantener, como se dice, la bomba, para tener oxígeno? Lo principal en el boxeador es la parte física, porque ya cuando tuvieron experiencia y maestría deportiva, la parte técnica, táctica, está innata, se desarrolla fácilmente. ¿Sabes, Julio, que la afición cubana siempre espera mucho del boxeo? Y en tu caso, bueno, se está hablando mucho de Arle López, de Zaidier se conversa también mucho, y de Julio. ¿Te presiona eso que la afición cubana te dé como favorito para la Olimpiada? No, no hay presión, sino compromiso, ya que la afición cubana, el pueblo cubano, es muy conocedor del boxeo cubano y del deporte en especial, y sabe que en posibilidades reales que yo puedo tener a mayor, y por eso apuestan a eso. Y entonces lo mío es reafirmarle al pueblo que sí se puede, y que sigamos por eso, y que hemos trabajado para eso estos cuatro años, y que debemos salir a luchar eso, y lograrlo bajo cielo, mal y tierra, bajo pronóstico, como quiera. Hay que ir a París, por la toma de París. Julio, ya acaba de terminar el último torneo preolímpico, ya se conocen todos los boxeadores. Mirando a los clasificados, ¿crees que puedes ganar un tercer título olímpico? Bueno, todas las competencias son fuertes, implica sacrificio, todos los rivales son fuertes, ya que se preparan los mismos, y nosotros vamos a ir a París con aquello en la mente de que cada pelea realizada va a ser una media de oro, cada combate una media de oro, hasta poder lograr y obtener el objetivo final, que es la media de oro. ¿Cómo va ese seguimiento que siempre te da tu mamá? Sabemos de esa relación tan estrecha, tan bonita que tienes con tu mamá. ¿Qué te dice tu mamá? ¿Qué te aconseja en este momento? Mi mamá ahora en estos momentos que estamos viviendo, está encerrada en una burbuja como yo, está enfocada en los Juegos Olímpicos que hubo el que yo, y creo que cuando yo peleo ella no come, no desayuna, no toma agua. Ella ve las peleas, Julio. Hasta que uno pelee, hace ayuna del señor. ¿Ella ve las peleas? Sí, ella ve las peleas, y hasta que él no pelee, no toma un buchito de agua, no toma ella. Entonces, también para ella es un gran sacrificio, un gran esfuerzo. Y entonces, yo peleo con ella en la mente y lo hago por ella. Y cada pelea, cada medalla que yo tengo, es dedicada a ella y gracias a ella también. Vamos a París y hay una delegación en la cual el boxeo, la lucha, el atletismo, el canotaje, el tiro, podemos tener ahí opciones reales de medalla. Tenemos a Leuris Pupo, tenemos a Cirilo, tenemos a Leyanis Pérez, Lázaro, otro muchacho de triple, bueno, en la lucha, Mijaín, Horta. ¿Qué significa para ti estar al nivel de esos grandes atletas? No, poder compartir, sentarte en la mesa, como digo yo, de esos grandes como Mijaín, Horta, Cirilo, compañía, Pupo. Creo que siempre es un honor y un placer estar al lado de esos grandes atletas y grandes personas, que luego de ser atletas son grandes personas, buenos amigos. Y normalmente esta comitiva que va a París ahora, vamos a una guerra, lo cual cada uno tiene que poner su unido de arena y dar su medalla para ubicar a Cuba en las posiciones simeras que siempre la hemos sabido ubicar y porque cada uno ponga el nombre de su deporte en lo más alto y el nombre de Cuba en lo más alto es el medallero de Cuba. Ahora mismo, yo estaba conversando hace un rato con Lazarito, con Lazarito Álvarez, me decía que está siguiendo el bolígol. Es decir, yo veo que como cada deportista cubano también sigue las opciones de clasificación de otros deportes. Yo creo que eso es lindo, ¿eh? Sigue también el bolígol con Robert Landis, todos estos muchachos que están tratando de llegar a los Juegos Olímpicos. No, creo que tanto los dos bolígoles, como el de playa, como el masculino, el de playa también, sí. Vienen empujándome fuerte y con muchas posibilidades. Y ya estando dentro de los Juegos Olímpicos, sí van a ser un peligro. Sí va a haber que fallecer con esas encendencias. Si ellos dan el salto hasta ahí, que yo estoy posiblemente pensando que sí lo van a dar, hay muchas posibilidades de medallas. Y Cuba hace rato no tiene una medalla en el nivel olímpico en esos dos bolígoles. Es decir, que esos temas también como que ayudan, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Adelan a la delegación, Julio? Bueno, creo que en este momento, cada atleta cubano que haga la marca y que haga el periplo a los bolígoles que clasifique, eso nos llena de regocijo y nos pone alegres y contentos. Ya que con las situaciones difíciles que pasa el país y que pasa el deporte cubano, estamos dando el paso al frente y estamos representando al país al alto nivel del deporte mundial. Seguro. Bueno, Julio, éxitos en lo que queda de preparación, que sé que la preparación va a ser dura. Me han dicho que en los próximos días deben partir a Francia, creo que es lo mejor ya para ustedes, para adaptarse al horario, al clima, estar en la sede entrenando y estar ya más tranquilos. Y bueno, ¿y después qué es el oro en la Olimpiada? Estamos trabajando para hacer ese objetivo y creo que ya aquí todo está con los metrados. Solamente cuestión de tiempo, cuestión de día. Falta 52 días para el petazo inicial y todo por Cuba, sí por Cuba. Seguro. Fueron las palabras de Julio César Lacruz, aquí en Pulso Deportivo.